Volvemos una semana más con las recompensas de FUT Champions Pero hoy no es una recompensa normal y corriente Porque es el FUT Verde Y como sabéis EA Sports por esas épocas Se porta más bien de lo normal Y tendremos alguna que otra sorpresidad Pero empezamos con las recompensas que es lo importante Y es que vamos a ver hasta donde hemos llegado Y hemos llegado al rango con el de Liu Hicimos 34 victorias con el mejor Milan de la historia Así que los sobres serán los 2 del equipo de la semana 2 de 100.000 y 125.000 monedas Estaba pensando yo ahora mismo Al ser FUT Verde yo no puedo grabar como siempre Con una camiseta normal Así que sería mejor un cambio de look tipo así Así mejor chicos Vamos ya con lo importante Como es FUT Verde tenemos cositas Y una de ellas es lo que vemos aquí Nuestros delanteros pero podemos mirarlos dentro de la play Así que os pondré una imagen de lo que tenemos Tenemos cosas super tochas Como por ejemplo Tenemos aquí este rolado de extremo derecho Tenemos a Bale de lateral Que esto sería una puta locura Y muchos jugadores chetados con una posición que sería lo más adecuado Como por ejemplo Florence de Medio Y juego de Bruno Pérez Que a mi me encantaba el año pasado Así que vamos directamente a la tienda Y vamos a intentar que nos toque en los sobres de 100.000 Sería lo suyo porque Ah no, están aquí en mis sobres Sería lo suyo Ver el panel, ver la emoción De un gran jugador de FUT Verde Vamos a ello Empezamos con el primero Lo único que quiero es que sea del color Nada más Ni que sea Cristiano Vale Esif No, es normal ¿Verdad? Ah Pensaba que era Hazard No os enseñó el equipo de la semana Así que iré corriendo A enseñaroslo porque hay cosas que no he mencionado Vale Carrasco, Maddie, Juárez Esto valdrá bastante pasta Porque como están los sbc del icono Estoy increíble Como hay sbc del icono Pues Valdrá mucha más pasta Esto lo guardamos Y vamos a enseñaros el equipo de la semana Que es importante Porque hay cositas que no están mal Empezamos con el portero Peter Cech Que no está nada mal Aurier Que estará muy chetado También tenemos aquí a Rashford Tenemos a Berratti Ribery Dybalad Valsoie Que no para desde que ha estado con el Dortmund Y también tenemos a Tag Lo hará bien Pero básicamente es lo del titular Lo otro Falta empaque Sí que está mandata Pero le falta mucho empaque Si no son los de titular Sería un poco castañón y fuerte Vamos con el siguiente De los de 100.000 Que ya sabéis lo que queremos Solo queremos una cosa Fumperday Vamos a ello chicos Hay que confiar Tenéis que poner fuerzas Ponerme fuerzas Suscribiros Es darme fuerzas No os habéis suscrito cabrones No os habéis suscrito Reko Ah no Jarek Vale bien Es que ya os digo Es bastante importante Caminante Vale Como hay esto Estos jugadores valen bastante Bastante pasta Así que Se puede sacar Moneducas Que nunca viene mal Después de la arruinada Que me estoy haciendo Con los equipos temáticos Vale Ah mata Gueye Vale vale Lo otro sí que es una castaña increíble Es una castaña como mi puto cráneo Vale y esto Ah fuera Voy a ver cuánto vale Mira Kluiver Este a lo mejor en unos años Dará que hablar Cuánto vale Porque como es el app Y ahí lo de los SBCs Vale vale 25.000 Cuidado eh Cuidado Ahora sí que sí Lo importante es que nos toque A alguno que saque pasta Un divano sería increíble Sería espectacular Pero nos podemos conformar Con menos Vamos con el primero Tres if Del equipo de semana No pueden salir del verde Sería lo suyo Pero es imposible Venga va Confiemos en ello España García A ver García De tu a tu No es lo que yo quería No es lo que yo esperaba No es Yo cuando esta noche me he ido a dormir No he soñado en un García Llámame loco Pero no he soñado en él Es que no me voy a venir a ni desprecio Para no desesperarme más Vamos con el siguiente Directamente Pumba Timón y Vale Es que me vengo arriba Con estas recompensas Me gusta tanto Las flechitas Y las cosas raras Y vamos a llevar Italia MC Berratti Brutal No está mal Porque tiene 89 Tiene muchísima puntuación A ver Para la FIFA Lo podríamos usar un poco Para tirar otro más por culo Pero Mira que verdad Tío Yo Berratti no lo voy a hacer De otra Llámame loco Pero yo Berratti Lo hago más paradete Más Así pequeño Corriendo Ver que hay dentro Me encanta este jugador Para llamarlo A ver cuánto vale Vale 36 35 Y Berratti Tiene que haber pasta Por cojones Porque como tiene tanta puntuación Tema SBCs y tal Creo que valdrá 100.000 90.000 Vale Este sobre sí que tiene sus cositas Pero Pensáis Esto se acaba aquí No Porque ya habéis leído el título Imagino que todo el mundo Está lo que está Vamos a lo importante Enviamos plantilla de SBC Por lo tanto Que se vendrá Ahora mismo Pedimos la recompensa Y aquí tenemos Ni más ni menos que Lo completamos del todo Continuamos Y aquí tenemos Un jugador Y con lo básico No puede salir La mejor versión Ni la segunda Así que lo suyo Sería un mini Viera Un mini Bullit Un Rondo Nazario O algo que me pueda ayudar Mientras no seas maker A mí me da igual lo que venga Pero que no seas maker Abrimos esto Este por si acaso Porque imaginaos Que toca algo bueno Y aquí haciendo El gilipollas Sin grabarlo Nah Es que esto no pasa No pasa aquí Esto pasa solo en Twitter Con la gente Que no sé cómo Tiene tanta suerte A tomar por culo ¿Lo podía cambiar por el club? Sí Pero me hubieran liado Y hubiera quedado Como un retrasado Vamos a ello chicos Un icono asegurado Sé que es el baby O sea pues Es el baby icono ¿Qué coño digo? Es un icono Es la versión más mala Así que vamos a ello Puede ser algo top Puede ser algo chetado Y podemos sacarle Bastante provecho A este icono Aquí lo tenemos Icono Venga va A go top Uy Bullit Ey Overmars No 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 por favor Hijos de puta Eh Tío Me costó nuestra camiseta Dame algo A ver Hombre Dentro que hay Para un banquillo No está mal Es como un mini Alessandrini Que tendremos por ahí Al club Claro Como veis Holanda Sinceramente Yo prefería esto Que ver a Willis repetido Y tener que descartarlo Sinceramente Así que Otro holandés Que se viene Para el club Hasta aquí las recompensas No ha estado nada mal Hemos tenido un 89 if Hemos tenido cositas Dentro de los sobres De 100.000 Y finalmente Un icono A ver Era asegurado Tampoco hacía falta Ser un lince Para ver que nos tocaría Pero siempre mola ver Los paneles iconos Mañana chicos Tendremos un equipo temático Y personalmente Este es lo que más ilusión Me hace hacer Porque es un equipo Que yo adoro Desde que soy muy Pero que muy pequeño Así que chicos Hasta aquí El vídeo Se les va a dejar Un muy buen like Si os fijáis Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!